He perdido todo y ya no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada, ahora tú vas a ver lo que se siente Amar a alguien que no te ama, te voy a que te arrepientes Ya, 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 ya no hay nada que decir, amítelo, lo nuestro se acabó y no fui yo Quien se falló A ver si te quieres ir, arráncalo, da media vuelta como un reloj Yo no me voy a morir, tengo que seguir Tú sabes que esta nena no se quiere pa' nada, lo mío es pichireo, pues te vacilo nada más Lo que pasó, pasó, ahora no vengas a llorar tú acá, ya llorar por más tardidad Dale, sacudemos, vete, que me voy pa' la calle, tú quieres que te cubre, yo me voy pa' la calle Que tus amigos hablen, lo mío es cambiar, ay, ven, dices, coge, no hay más que hablar He perdido todo y ya no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada, como tú vas a ver lo que se siente Para quien que no te ama, te voy a que te arrepiente Oye, yo soy Nicky Jam, con una tipa como tú yo no puedo estar Tengo gatas que me sobran en la sociedad, me vienen contigo, ahora tengo miras que pichar Lo del VIP, mami, eso se acabó, lo de andar de limusina, eso se acabó Tengo que meter la vida cuando yo estoy, yo sigo caminando con el flow He perdido todo y ya no tengo nada, lo único que yo hice fue quererte Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente Es que de este amor ya no queda nada, como tú vas a ver lo que se siente Para quien que no te ama, te voy a que te arrepiente Este amor no queda nada, en un tiempo quise tenerte Nada, 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 no quiero verte Como una tipa como tú yo no puedo estar No queda, no queda, no queda nada Yo, yo, Nicky Jam, yo No queda, no queda, no queda nada Es Camila y la India fue Como Diego Reggae, 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 trompada Canta Nicky Jam, yo, ya tú sabes como básico Este amor no queda nada No queda, no queda, no queda nada Este amor no queda nada Jajajaja Jajajaja